En Sonzón se dieron cita operadores, empresas e instituciones para hablar de los potenciales y virtudes del municipio en el sector turístico, esto enmarcados en el décimo foro departamental del gremio. La cita fue los días 24 y 25 de mayo donde Ciudadanos y Gremio de Turismo Local, Departamental y Nacional expusieron las ventajas y aspectos a trabajar para potenciar aún más el renglón económico en el municipio. El día 24 y 25 se celebró el foro de turismo departamental acá en el municipio trayendo ponentes muy importantes como el Cluster de Oriente, Gobernación de Antioquia, influencers de Salamina, que también vinieron del Fontura a enseñarnos el tema de cómo formular los proyectos, la Cámara de Comercio con el Plan Subregional de Turismo para generar un impacto en la región. Este foro es completamente diferente a los anteriores porque vinieron de muchos municipios a acompañarnos para que vayan y cuenten qué tenemos para hacer en Sonzón y no solamente lo local. Muchas personas locales obviamente nos están acompañando como prestadores de servicios, pero para nosotros fue muy grato recibir municipios como San Pedro de los Milagros, Cocorná, Granada, El Retiro, Marinilla, Río Negro, entre otros, que vinieron a compartir sus experiencias y a mirar cómo pueden ejercer el tema de turismo en sus regiones siendo Sonzón epicentro. Y también la ruta histórica de paramos y termales. El día viernes lo que fue, el municipio de la Unión, Sonzón, Abejorral, Nariño y Argelia, tuvieron su intervención para mirar cómo vamos a trabajar en esta parte del sur oriente. Desde el gobierno departamental se reconocieron las potencialidades de Sonzón en aspectos hoy como la cultura, la naturaleza y el patrimonio, y cómo el municipio puede ser un importante foco turístico. Son elementos, por ejemplo, muy importantes que daría en pie a que el municipio entrara a la red de turismo religioso de Antioquia. Ahorita vamos a tener un espacio de diálogo con el alcalde porque me parece que hay elementos importantes, pero no solo en esa red. Este municipio tiene una riqueza agropecuaria con el higo, tiene también una riqueza naturaleza con el páramo de Sonzón, pero además también en el programa Antioquia de Mágica hemos identificado un par de hoteles muy bonitos, zonas de cafetería también muy bien trabajados, espacios la verdad que son muy generosos. Y los balcones, pues uno se queda asombrado, yo no conocía a Sonzón, había visto las fotografías, pero cuando uno llega acá se impresiona porque en el departamento no hay municipios con balcones coloniales de esa dimensión, de esa altura, porque vale la pena que este municipio vuelva a estar en el radar o en la retina del departamento. En algún momento fue paso obligado del centro del país a Bogotá, pero yo creo que tiene todos los elementos para que vuelva a ser muy protagonista, que no se quede solamente en que fue muy importante en el pasado, sino que vuelva a ser muy importante en el presente, pero a quienes venimos de afuera si nos sorprendemos con la belleza patrimonial que guarda este municipio, y por eso se convierte en un vestidor obligado, y por eso Sonzón hace parte de la red de Antioquia de Mágica hace tres años, y luego la tarea es seguirlo consolidando. El foro se dividió en dos aspectos, el primer día eventos académicos, y el segundo una experiencia en una finca cafetera sonsoneña.